Y Limiego también se puede vivir de una manera más deportiva con todas nosotras haciendo ejercicio, no esperando que llegue hasta septiembre. Por eso hoy te presentamos lo que es la nueva colección de Marea en ropa deportiva, que además de lo que son sus outfits para que vos vayas a hacer ejercicio, también tenés unas camperas súper lindas para armar un buen look casual. Además acordate que si querés anexar Marea a tu local, te llegás a Ituzaingó 559 en Barrio Nueva Córdoba y ahí las chicas te asesoran. Marea a tu local 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 Marea a tu local